En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo viviendo a mí En Barranquilla me quedo, ay, yo te lo juro y no soy cañazo Pero en Barranquilla me quedo, en la aleganza me quedo Ay, yo me llamo, yo, yo me llamo Yo me llamo, Joey Arroyo ¡Vací a los rondeos! Del Caribe a flora, bella encantadora Con mar y ríos, una gran sociedad En Barranquilla, hermosa, yo te canto ahora Con el que termina como un pueblo siempre te adora A la eleganza se entiende su felicidad covedora A mi patria chiquita que la murió Tu palabra a mí significa La esperanza de la vida De que aquí cuando tenía Mi catorce primavera Bla, 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 bla Tome mi resolución Que no sepa nada del mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo al horiero En Barranquilla me quedo Tú estás linda como tu vieja, tú ves En Barranquilla me quedo En tierra, dime, me quedo En Barranquilla me quedo Pa' Barranquilla entero le dedico a este papo Pa' el cabrón entero Hey, Joey ¡Ahí no va! Y pa' el cabrón entero le parla de Joey Con mucho cariño Quiero indicarle que lo tengo bien chévere que es así En Barranquilla En Barranquilla me quedo yo Muchísimas gracias ¡Joey! ¡El cariño de la gente! Se hace sentir, quiero otra La gente quiere seguir bailando Fantástico, Joey Arroyo Señores jurados, ustedes son los encargados de calificar ¡Ay, qué buen trabajo! ¡Qué lindo lo que has hecho esta noche! Joey Arroyo, te felicito ¡Igualito! Además, mientras todo el baile estaba bailando tú ahí paradito al medio Que es igualito a Joey Arroyo No hay mucho más que hacer, ¿no? Pero vocalmente la misma voz Muy bien las improvisaciones de Como de los instrumentos de percusión La verdad, me encantó, me encantó lo que hiciste Te felicito ¡Buen trabajo! ¡Joey Arroyo! Si sabéis que él fusionó ritmos musicales, ritmos caribeños Y creó su propio ritmo que le dicen ¡Yo es son! ¡Yo es son! Tienes la clave caribeña muy clara Te felicito Porque estás en el camino correcto Es muy complicado para nosotros Porque esta temporada Es bien difícil saber Tú hiciste un Joey Arroyo el día de hoy En todo su sentido Me encantó ¡Felicitaciones! Mira, sí Carol Esta segunda temporada está buenísima Esta gala, este grupo Está de muerte Súper difícil De morir Joey ¡Qué bueno tener En este programa A un Joey Arroyo Con esa salsa de la buena Esa que nos incita a bailar A movernos Mira, me gusta Me ha gustado lo que haces Me gustó más que el casting Muchísimo más Solo voy a decirte dos cosas La primera ¿Qué? Es que tengo que decirlo ¿Por qué? Tengo que decirlo Te lo voy a decir Porque quiero verte bien Quiero verte brillar mucho más Primero en la voz Un poco más De resonancia Nada más Y en el baile Que tienes el pasito Pero métale ahí Más sabor Nada más De ahí muy bien Muchas gracias Lo despide el público Con fuertes aplausos A don Joey Arroyo Y es